Figura es el título del cortometraje que el ostense Maxi Campo está comenzando a rodar. Gracias a su página descubrimos cómo se prepara, de qué va y cuál es el equipo que lo realiza. En forma de diario nos describe la intensa labor de producción. En el muro nos informa de los pueblos donde se rueda y lo más interesante, nos da la posibilidad de participar como extras. Si vives en Huesca, aún estás a tiempo de acudir al cementerio, vestido adecuadamente y formar parte de este cortometraje.